La lectura que tenemos aquí en el evento va a pasar posteriormente a las oficinas de Zaragoza de la universidad. Este espacio va a estar montado para que las personas puedan llegar e intercambiar un libro que ya hayan leído por uno nuevo. ¿Y esto es parte de este evento de espacio de lectura también? Sí, exactamente. Es también por conmemoración del Día Internacional del Libro. Entonces vamos a dejar este espacio ya para promover la lectura. A veces se encarece un poco el costo de un libro, pero hay personas que tienen este gusto. Entonces abrimos este espacio para ir intercambiando libros. ¿Y está abierto para todo el público? Está abierto para todo el público. En las oficinas de Zaragoza nada más se dirigen al área del cambalache e intercambian su libro por uno nuevo. ¿Y qué géneros son? ¿Qué títulos más o menos tienen? Tenemos libros de poesía, tenemos libros que salieron en algún momento de la editorial de la UPA. Temáticas del IBEC también. Hay libros culturales, hay libros de historia. Hay de verdad que diversos y pues se irán nutriendo conforme se vayan haciendo los intercambios. Perfecto. ¿Su nombre, por favor? Elia Joana Cano Hernández, jefa del Departamento de Difusión Académico-Cultural de la UPA.